Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que después de que Chivas llegara a un acuerdo con José Juan Vázquez para que este regresara al equipo, Santos anunció este miércoles al futbolista con el que le pagarán al gallito y Alan Cervantes se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Santos Laguna. Así lo anunció el club lagunero a través de un comunicado. La transferencia es definitiva y forma parte del pago por parte del rebaño sagrado por repatriar al mediocampista de contención Juan Gallito Vázquez. El comunicado dice, Alan, nacido el 17 de enero de 1998 en Guadalajara, Jalisco, se desempeña como mediocampista de contención, tiene 21 años de edad, mide 1.80 metros y pesa 68 kilos, es de perfil derecho. Pese a su corta edad, cuenta con experiencia en 4 torneos de Liga MX, 3 de Copa MX y competencias internacionales de clubes de primer nivel, así como 2 mundiales juveniles con selecciones nacionales, entre otros certámenes. Debutó en la Liga MX en el torneo Apertura 2017 con el conjunto de León, al que llegó en calidad de préstamo por parte de Chivas, donde realizó su proceso de fuerzas básicas. En el torneo Clausura 2018, regresó a la institución Tapatía, con la que conquistó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2018, título que le permitió disputar la Copa Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos meses más tarde, añadió el club lagunero. De la misma forma, tiene un importante recorrido en selecciones nacionales menores, al participar en la Copa del Mundo Sub-17 Chile 2015, Copa del Mundo Sub-20 Corea del Sur 2017, Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y también Torneo Esperanzas de Tulón en 2018, en el que Tricolor Sub-21 consiguió el subcampeonato. Destaca por su dinamismo y su recorrido en la cancha, capaz de pisar las dos áreas, es hábil en la conducción del balón y cuenta con estatura para ayudar en el juego aéreo, concluyó el comunicado. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, ¿qué te parece el nuevo refuerzo que llega al conjunto lagunero? Es un buen jugador, esperemos que cumpla con nuestras expectativas, ya sabes que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, recuerda que los leo a todos.